Otro de los engaños frecuentes que hay es a través de redes sociales, suplantando la identidad de algún contacto, es ofrecer divisa extranjera a menor precio del de plaza. Bueno, es un engaño muy frecuente, evitemos seguir cayendo en el mismo engaño. ¿Cómo lo hacemos? Muy simplemente, llamar directamente a la persona que se nos contactó, llamar a nuestro contacto que tenemos registrado y verificar si esta situación es real. Desconfiemos de los mensajes y llamemos para certificar esta situación en lo posible mediante videollamada que vamos a poder ver la cara de nuestro contacto y poder verificar esta situación si es real o no.